Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. Comencemos. Una vez más comenzaremos nuestro viaje desde el norte de la Ciudad de México. Tomaremos la carretera México-Querétaro. Apagaremos la caseta de Tepoztlán, un hermoso lugar que pronto tendremos un video de ahí. Podemos notar que ya hay más autos en las calles, la mayoría de ellos son camiones de carga. Y empezamos con los bonitos paisajes en medio de la carretera. Tomaremos la salida hacia Agüehuetoca y giraremos a la derecha con dirección a Tula. Nos dirigimos hacia el centro vacacional Ajacuba, el cual es un balneario con la mayoría de sus albercas con aguas termales. En Ajacuba se encuentran varios balnearios como el sol, las lumbreras, posada, la carreta, entre otros. Giraremos a mano derecha con la señalización del parque industrial o donde está este arco azul enorme. En el estado de Hidalgo hay 55 diferentes balnearios, pero lo que lo caracteriza son los patas y pronto les haremos un video de Hidalgo. Ya cuando encuentres en tu camino esta barra de pura piedra y el kiosco, quiere decir que vas por el camino correcto. Seguiremos los señalamientos hacia Ajacuba. Así como los cines y restaurantes solo tienen capacidad para el 30%, también los balnearios tienen esta capacidad. Entraremos al municipio de Tietepango y seguiremos derecho. Entraremos al municipio de Ajacuba en donde se encuentra nuestro destino. Después de unas dos horas, por fin llegamos al balneario de Ajacuba. Podemos ver que está muy vacío, ni cinco coches en todo el estacionamiento. En el pasillo de la taquilla te encuentras con este cartel, donde te indica que te encuentras un cartel. Seguiremos el filtro de seguridad. Al entrar nos tomaron la temperatura y nos dieron gel antibacterial. Cuenta con habitaciones para poderte quedar. Cuenta con habitaciones paraonder. Cuenta con habitaciones para Minería. Cuenta con habitaciones paranahistrar. Veja, en ese momento. Cuenta con habitaciones para kötü. Lo único malo del lugar es que los toboganes estaban cerrados. El restaurante al parecer no está abierto por lo mismo de la pandemia. El restaurante al parecer no está abierto por lo mismo de la pandemia. Algunas de las piscinas están vacías al igual que todo el balneario. Les dejamos unas tomas desde lo más alto. Ya después de un buen rato terminamos con un sencillo asado en las parrillas que te ofrece el balneario. Y ya de regreso a casa. En otros años eso estaba a reventar de gente. Lo único bueno que pudimos dotar fue la tranquilidad. Pero pues también hacen falta los niños corriendo y resbalándose. El señor borracho dentro de la alberca. La señora gordita que mete comida a la alberca y se la pasa gritando a los dos hijos. Y obvio el bebé compañero. También la reta que se arma con otras familias con el voleibol en la alberca. Y quien pierda se dispara las chelas y muchas cosas más. Algo bueno del lugar es que cerca del balneario venden carbón y prenden muy rápido. Espero y les haya gustado el video. No olviden darle like, suscríbanse y compártelo con sus amigos. Chau chums.